... Mira, voy a mostraros como estos días, ¿vale? Aquí en el apartamento Y es que un problema de cuando estamos fuera de casa Es el hecho de comer mal, ¿no? Ya sea por excusa o por falta de tiempo O falta de hacer las cosas Yo por eso me he pillado un apartamento y un hotel Porque en un hotel tú no puedes hacerte tu comida Y comer lo que pilles, ¿no? Entonces, me he pillado un apartamento para poder hacer mis comidas Estos días estoy entrenando cuando puedo Básicamente por inestabilidad Porque tengo que buscar gimnasio Y todavía no estoy asentado en mi piso Que he hecho después de desayunar Sí, este es el desayuno, señores Después de desayunar iré a firmar y demás, ¿vale? Para ir ya a lo largo de esta semana o a la próxima, si es posible Y bueno, ¿a qué voy? Estoy comiendo de forma diferente, ¿vale? Básicamente en base a mi actividad Porque hay que comer en base a la actividad No es entrenar en base a lo que comemos Sino alimentarnos en base a nuestra actividad diaria No solo en entrenamiento, sino lo que hacemos en nuestro día a día Entonces, bueno, estoy comiendo diferente porque estoy entrenando menos Hay días que no entreno y por eso Vamos a empezar con la comida número uno Que vamos a adaptarlo un poco Vamos a comer unas legumbres Que os recomiendo de bote por la sencilla razón de que si las cocemos nosotros Nadie se pone a cocer legumbres A la legumbre se le echa chorizo, morcilla, en fin Se hace rollo cocido Y en ese aspecto pues la legumbre gana grasa Aunque no comas el chorizo o el tocino Gana grasa y es distinto Los macros varían Entonces mi recomendación es en bote Bueno, no tengo tiempo para hacer arroz Porque me tengo que ir con las tostas de arroz Las mezclamos con la lenteja y por lo menos gana tono, gana sabor Aparte vamos a hacer algo de pollo Lo mezclaremos todo en el plato Bueno, luego aparte café, que el café va aparte Vale, esto es para activarnos a primera hora Y nada, ahora os lo muestro Y básicamente eso Bueno, vamos a echarle también Un poquillo de aceite de oliva Le echaremos Y estará nuestra comida No tengo fruta, así que no puedo comer fruta Pero probablemente la compré hoy Porque ya veis, tengo pocos alimentos aquí Tengo pan, tengo pasta, tengo Algo de tomate triturado, vale Que no tiene tan malos macros Bueno, y nada Y nada, este es el resultado Como veis, el café por un lado Que mirad que pinta tiene Madre mía No, no lo había visto Creo que es nuevo, ni idea Y aquí la comida Que bueno, no tiene tan buena pinta Pero está rico, está rico Y nada, el pollo está debajo No se ve, pero como veis Abundante cantidad Y bueno, las tortas pues le dan ese toque especial Así que nada, esta es la comida número uno Y ya os iré mostrando más Y por cierto, mirad que pizzo de día hace aquí O sea, yo he comparado con Asturias Que en Asturias, bueno Ya os muestro esto Porque muchos de hecho habéis acertado Cabrones, no sé ni Ni cómo tenéis ese ojo clínico Pero habéis acertado donde estoy Y la verdad es que hace un puto día épico Y son las nubes de la mañana O sea, una pasada Pues nada, compra hecha Aparte hago más cosas Mirad, estas bolsas que hay allí Bueno, esto es Toallas, mantas, ¿vale? Aquí hay ropa, ropa, ropa Cosas que tengo ahí delante Cosas que tengo en el apartamento En fin De hecho He venido a hacer la compra Y nada, ahora me voy Que hay que entrenar Y nada, hace un calor Ahora que se deja Está en la cámara delantera Perdónad Pero es que He puesto el cristal Este templado del iPhone Para que no se me rompa Porque recordad Que me he partido la cámara Al segundo día de comprarlo Y... Pero bueno Más o menos Ya he hecho todo lo que tenía que hacer En cuanto a trámites del piso y tal Ir al banco Y firmar todo Bueno Ha sido un lío de mañana de la hostia Encima con el calor que hace aquí En esta zona Épico Ahora una vez ya sabéis dónde estoy ¿Vale? Sobre todo por las historias Que he ido subiendo a Instagram Pero bueno Ya lo diré cuando eso La putada que se ha atrasado El tema para entrar al piso Entonces tendré que estar de apartamentos De un lado para otro Y eso me agobia Voy entrando un día en un gimnasio Otro día en otro En fin A la puta suerte ¿No? Pero bueno Mola Al final te adaptas Y ya está Y nada Ahora me voy al apartamento Hay que comer Luego entrenar Luego currar Estudiar Voy a hacer Lo que hay que hacer Y nada Lo dicho Os iré mostrando más Que calor Bueno Mirad Son las 14 y 52 ¿Vale? Y nada Vamos a hacer ahora la comida Para ir a entrenar Y luego vuelta Porque prefiero entrenar ahora Esta hora que yo Bueno Espero que en el gimnasio no haya nadie Ayer cuando fui A las 8 y media de la tarde Estaba más o menos decente Y yo creo que No sé Entre cómo y tal Para las 4 menos o 4 Espero que se pueda entrenar bien Y nada Vamos a comer Y a entrenar Como digo Estos días Estoy entrenando en base a Pues la disponibilidad Y demás Y la dieta Pues la adapto a la alimentación Es cierto que con el tema del viaje Pues bueno He hecho comidas Hasta que me he estabilizado Que en el apartamento Que no debía Pero bueno Pues por comidas rápidas Que soy un bocadillo de tortilla Cosas así Que realmente no puedes cuadrar En los macros Porque no sabes lo que pasa y tal Pero bueno Bueno No pasa nada El tema de Muchos me preguntáis Oye tío ¿Qué te pasa en la cara tal cual? El solarium Amigos La magia del solarium El solarium Aquí no veo el solarium obviamente Porque hace muy buen tiempo Y no tiene sentido Pero en Asturias Que no salía el puto sol Pues aquí va el solarium Y por eso He cogido este color Obviamente Pero nada Que lo he dicho Aquí ya no hace falta solarium Porque hace un sol brutal Y Bueno Ahí lo tenéis Y nada Simplemente eso Con lo largo que estaba antes Daba miedo Ahora pues bueno También doy miedo Pero de otra forma Que por cierto Me he tenido que comprar esta báscula Básicamente porque si no No salía lo que comían cantidades Vale Comía a ojo Y bueno Más o menos Pero claro No sabemos exacto lo que comemos Entonces es lo ideal Para Bueno Seguir una alimentación adecuada Saber las cantidades que comemos Para saber los macros Que estamos ingiriendo Entonces me he comprado esta báscula Que ha costado 10 euros Y la veo un poco cutre Pero bueno Oye Cumple su función Y nada Vamos a hacer la comida Pero entreno como digo Y mientras tanto Un monster para activarnos Que estos días Entre el viaje y mi mamá He dormido poco Y Y oye Viene bien Y nada Comida hecha Comida pre-entreno Hay 100 gramos de arroz Dos matis 150 de ternera Y un huevo Que me ha salido un poco Se ha pegado un poco No se ha pasado Pero bueno No pasa nada Verduras las dejo para luego Vale Para En este caso Guardarlas Porque no tengo No tengo sino Para comer luego Y tanto arroz Y tantas hostias Pues me raya Entonces el tema de verduras Las hago luego Con más tiempo Y eso Esta sería la comida pre-entreno Como digo Y nada Nos vamos Increíble gente Mira El gimnasio que viene ayer de noche Aquí lo tenéis En esta zona Que se llama Creo que se llama Canet Vale Y es que está brutal Es un muy rollo Old school Como he dicho Y es que Y es que es una pasada O sea No está muy Muy lleno No muy saturado Como a mi me gusta Y mirad Aquí arriba en la azotea Tiene esto Seguro que a muchos Os unan estas vistas Y la verdad Que una pasada Una pasada Mirad Para todo tipo Entrenamientos ahí Muy 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 guapo Buah Increíble Ahí tenéis Más cuernas Tenéis Bueno Tenéis Diferentes cosas Más cuernos 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 ¡Suscríbete! 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 Este gimnasio está brutal Vale ¡Muy bien! Este gimnasio es la hostia, es una pasada ¿Veis visto ahí el material que hay? Arriba la zoete tiene eso Y esto para las palomas Y está muy muy bien la verdad la sesión de entrenamiento me ha gustado mucho Volveré seguro porque además el dueño Un puto crack Y nada, lo he hecho, batido, ahora me voy al apartamento Y haré la siguiente comida Comida número 3 del día Después de la post-entreno Es decir, después del batido Después de entrenar, espárragos como veis Con pechuga de pollo Y aceite de oliva Vamos a comer de post-en una manzana Y nada más Básicamente para compensar un poco las calorías De estos días, porque me he pasado comiendo Bastante barritas Y mierdas de esas Y la verdad es que me he sido con las calorías Así que nada, compensamos un poco y todo correcto Mirad lo que me ponen aquí en la nevera del apartamento O sea, te ponen Don't kebab, ¿vale? Para que llames, para que pidas Y eso, y luego aparte esto Todo esto, que la verdad es que tengo una pinta Y me lo he pensado varias veces Me he pensado varias veces pedirlo, pero digo No, en fin Mirad lo que tengo en la nevera Realmente no tengo nada, tengo agua Porque aquí el agua del grifo Yo en Asturias bebía el agua del grifo Se podía beber Pero es que aquí sale como muy fuerte Es muy rara Y nada, tengo eso Tengo espárragos Tengo Un sirope estos de De Walden Farm Tengo aceitunas Tengo más agua Tengo queso de untar Tengo Salmón Que es lo que voy a comer ahora De hecho Tengo nada Ternera Pollo Fresas O huevos Y ya Y ya Esta es mi nevera Pero bueno Como digo es temporal Y mañana tendré que ir a comprar más Porque bueno Para mañana si no lo tengo La verdad que escasea Pero nos adaptamos Y comemos lo que toca Salmón rico Para cenar Y aquí tenemos la última comida del día Que básicamente es Arroz con verduras Que es pimiento verde ¿No? Pimiento verde a la plancha Y bueno Salmón que está un poco Tiene una pinta un poco extraña Pero nada Que está rico Se puede comer de sobra Un bollo de pan Como veis De semillas Y para beber Una especie de bolero Pero sin ser bolero Porque no es bolero Básicamente es esto Mirad Que lo he encontrado En un supermercado aquí Y viene bien Porque bueno Tiene dulcanates y tal Pero mientras no se abuse No hay problema Y calorías Pues nada Tiene por cada Por cada 250 mililitros Tiene Nada 4 calorías O sea Esto sobre eso Para un litro Así que por cada Sobre 16 calorías Que prácticamente es Pues nada Y está rico Bueno Pues yo que sé Por beber algo diferente Nada Lo dicho Última comida del día